hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo ver si mi iphone tiene un bloqueo por email o icloud quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien hoy en día los teléfonos móviles son parte importante de nuestras vidas y como podemos personalizarlos hay variedad de colores modelos y marcas cada quien escoge el móvil que más le guste y hablando de gusto los iphone son sumamente codiciados pero también son sumamente costosos por lo que algunas personas proceden a comprar iphone de segunda manos o usado como también se le conoce en este punto puede que hayas comprado un iphone y actualmente te esté presentando un bloqueo y quizás te preguntes si el iphone está bloqueado por email o por ahí bueno también puede pasar que tú mismo haya bloqueado tu teléfono porque lo hayas perdido ya lo encontraste y ahora no sabes cómo quitar ese bloqueo hoy hablaremos de estas situaciones y te ayudaré a resolverlas para que puedas tener tu iphone de vuelta claro en el caso de que sea posible ok bien primero que nada debe saber que el iphone se puede bloquear tanto por email como por icloud en ambos casos lo que se busca es proteger el dispositivo y la información que hay dentro de él pero sobre todo el dispositivo para que evidentemente quien lo haya encontrado o lo haya robado no pueda sacarle provecho ok la idea es que si alguien lo encontró lo de vuelta bueno partiendo de este orden de ideas si tú como tal tienes un iphone y sospechas que ha sido bloqueado por email una de las formas más contundentes de saberlo es revisando la señal si el iphone no levanta señal pues muy probablemente está bloqueado por email pero ya no te asustes puede pasar como tal que quizás hayas comprado el iphone y le hayas colocado una sincar de una operadora que no está admitida para ese modelo de teléfono entonces pues evidentemente por eso no levanta señal la forma más práctica de saber si es un bloqueo por email para esta situación es tener al menos tres sincar las tres operadoras más famosas de tu país busca le sincar y prueba tu teléfono por ejemplo asumamos que estás en latinoamérica en colombia puedes utilizar una sincar de claro una de movistar y una de tigo que son las tres más comunes si estás en españa puedes probar por ejemplo con vodafone puedes probar también con movistar o con cualquier otra que sea famosa de allá transición si luego de probar al menos con tres operadoras en este caso las más famosas tu teléfono no levanta señal muy seguramente tienes un bloqueo por email debes saber también que hay software de pagos en internet que por pagar unos cuantos dólares 4 o 5 dólares te dirán si el teléfono tiene bloqueo por email o no pero ya esto lo decides ok bien finalmente en el caso del bloqueo por email si tú sospechas que tienes un bloqueo por email y tú fuiste quien bloqueo el teléfono por email puedes llamar a la operadora y pedir que por favor desbloqueen el teléfono cuando hablo de la operadora me refiero a la operadora de red a la cual le reportaste tu móvil perdido o robado bien ahora volvemos el caso de icloud en el caso de que hayas adquirido un teléfono y sospechas que esté bloqueado por icloud pues en este punto te darás cuenta si sí o si no al tratar de desbloquear el móvil cuando te aparezca la pantalla encendida del móvil te va a aparecer un cuadrito que te dice que el móvil está bloqueado y te van a aparecer los datos del dueño si esto sucede así es porque tienes un bloqueo por icloud si el teléfono es tuyo pues tendrás que entrar a icloud y desbloquearlo desde allí si no es tuyo sino que lo compraste y conoces al dueño pues debes pedirle que por favor desbloquee el teléfono por icloud si se lo compraste a alguien que a su vez se lo compró a alguien o que pues sencillamente consigue el teléfono de alguna manera dudosa en este punto pues déjame decirte que tendrás problemas no queda más que sencillamente llamar al que te lo vendió y tratar de pedirle ayuda pero si la persona no te atiende las llamadas o sencillamente no te ofrece mayor ayuda pues ese teléfono no te va a servir de mucho ok bien ahora que ya saben esto regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo